Actualidad. Los próximos días 15 y 16 de noviembre en Logroño se celebrará la sexta edición del Foro Datagri, el evento de referencia del SEUR de Europa sobre transformación digital para el sector agroalimentario. Así, más de 1.500 profesionales del mundo agrotech en vivo o vía online podrán analizar las principales tendencias a nivel internacional. Esta nueva edición estará dividida en dos jornadas. El primer día se celebrará en el Rioja Forum de Logroño, el Forum Day, y con más de 40 ponentes que darán a conocer las tendencias más relevantes en agricultura y ganadería 4.0, haciendo especial hincapié en la inteligencia artificial en la gestión agraria. Y en el segundo día será una jornada de campo en las fincas experimentales del Gobierno de la Rioja, pudiéndose ver demostraciones de aplicaciones tecnológicas en diferentes cultivos. Se van a abordar cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, con jóvenes, y con todo lo relacionado con la puesta en marcha del cuaderno digital. Y que esperamos va a traer muchas novedades y va a ser de un gran interés para todo lo que es el sector agroespañol. Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende.